La nochebuena y la navidad para muchos es un momento de regocijo y de abundancia. Este no será el caso de la población migrante que se encuentra en Mexicali en busca del sueño americano. Tal es el caso de Rosa Esperanza Lazo Zamora, originaria de Nicaragua, quien busca una vida mejor en el país vecino del norte. Su aspiración es que le otorguen asilo en Estados Unidos. Todo con el fin de contar con una mejor calidad de vida, dedicándose a lo que más le gusta, la cocina. Desde hace un año huyó de su país como consecuencia del hostigamiento que vive la iglesia católica. Sus hijos, dijo, ya están mayores y tienen su propia vida, por lo que Rosa Esperanza está en búsqueda de su desarrollo personal. Este 25 de diciembre será la primera navidad que vive lejos de sus seres queridos y fuera de su país de origen. Usualmente, ella se reuniría con su familia para la cena. A los que más se extraña son a sus hijos Rigoberto, Anacarelli, así como sus hermanas Sobeida, Evelia y Yadira. Además de cenar con ellos, también acostumbraba asistir a la misa que se ofrecía a las 11 de la noche, a la cual coloquialmente le llaman la misa del gallo, en alusión a que termina a las 12 del 25, cuando inicia el nacimiento de Jesús. Si le pudieran conceder un regalo para la navidad, dijo que lo único que quisiera es estar con sus seres queridos, ya que se siente muy distanciada de su familia. Yo no más deseo en este momento estar con la familia, es lo más esencial pues tener a la familia, sentir un abrazo de una, de la familia. Los extraño mucho y son, es lo que uno quiere pues estar con ellos en la navidad.